Y eso, yo soy Edwin Espinosa, un tunantero juvenil Y a esa vueltecita con un rincón Hola, 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 qué bonito, muchas gracias Y la gente linda del Cerro de Pasco La gente linda de Jauja, ¿dónde están? Salud, salud Saludcito nomás Y la gente linda de Huánuco Por favor Violín, violín, violín Violín, violín, violín Ahora sí, pégate un poquito más Pégate un poquito más Y uno ve dónde están la gente linda de cerveceros ¿Dónde están los cervezas? Arriba Así como en mi tierra, yapando, yapando, papá, y chapando Salud, salud Edwin Espinosa Congarillo para blindar y los árboles esta tarde Muy hermosa Feliz aniversario, Estelita Con que no sé al que recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas de fracas Con que no sé al que recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Con que no sé al que recuerdo el ayer Con que no sé al que recuerdo el ayer Cuando me jurabas llamar Cuando me jurabas llamarme Cuando me jurabas llamarme Con que no sé al que recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas de fracas Con que no sé al que recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas de fracas Creído en el amor Que me jurabas Creí en mi juventud Mi vida entera Creí en el amor Que me jurabas Creí en mi juventud Mi vida entera Que eso Y eso Y eso Y eso Y arriba, arriba Y arriba, arriba Y arriba con las cantas hermosas de barrio El barrio Yo cuento llorar más Hago drogas en este bar Yo cuento llorar más Yo cuento llorar más A otro brazo se va Mientras yo soy Jogalala, jogalala Y su color a la más A otro brazo se va Mientras yo soy Y yo cuento llorar más Y su voz es mayor a más A otro brazo se va Mientras yo y yo Yo cuento llorar más De la que recuerdo Yo soy Edwin Espinosa Y su mancaro cubanea ¡Ay, no me forgetan!